La rumba guarará, guarará, la rumba vamos a Que tú formas de tu alante, ahora mismo te diré que ya el diablo se soltó Tú no tienes corazón, lo tuyo es de mala fe Yo no tengo compasión, lo que tengo te diré Bacú, bacú, uno es lo malo, tío Guarará, la rumba va a gozar Pero bueno, la rumba te llama, viste conmigo a Guaracha Guarará, la rumba va a gozar Pero bueno, vente conmigo y ponte a gozar Guarará, la rumba va a gozar Para ti, para mí, para ti, para mí, brindero te llamo Vente conmigo a Guaracha Guarará, la rumba va a gozar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!